¿Y esto qué es aquí? Ahí está. Solamente acá, a poquín. A veces comencé y no me doy cuenta de las cosas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Sé que estaba un poco desaparecida. He estado un poco ausente porque como vieron en el título bueno, les voy a dar un montón de consejos de cómo feriar porque eso fue una de las cosas de las cuales por las que estuve desaparecida. Aquí arreglándome un poco. Quise hacerlo medio casual pero para que entiendan creo que fuera de forma. Hace rato que no hago muchos videos pero sí he estado un poco ausente. Le pido mil disculpas. He estado viendo cómo vamos a trabajar acá en este en este canal porque no nada más quiero enseñarles a ilustrar con el app que bueno, que todos amamos acá en este canal sino que también quisiera como mostrarles algunas cosas que he aprendido en el camino obviamente todo va a tener que ver con la ilustración. Así que bueno, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen mi nombre es Ali me pueden decir señorita Ali o Ali como deseen pero bueno, acá enseñamos un poco de la ilustración del dibujo de cómo tú puedes desarrollarte como dibujante ilustrador artista porque la verdad es que todos somos artistas o sea, lo de ilustración es como que agarrar una rama específica pero en realidad todos somos artistas y bueno así me siento yo ya que no hago nada más dibujos o sea, me encanta hacer muchas cosas con las manos y creo que los que estamos acá hacemos lo mismo y nos encanta también. Les comenté qué tal fue mi experiencia en la feria y de hecho no fue en la feria sino en las ferias porque fueron dos ferias que estuve una semana y la otra por eso estaba demasiado desaparecida porque estaba sacando productos viendo qué diseño me conviene más qué quería sacar el tipo de feria y todo entonces bueno, nada vamos a empezar con los consejos que yo les puedo brindar a ustedes para que tengan éxito en las ferias porque es muy muy importante estos consejos que les voy a dar para que ustedes tengan éxito en sus ferias entonces bueno vamos a empezar con el primer consejo que yo les voy a dar es que antes de meterse a una feria les aconsejo que vayan a esa feria ¿por qué les voy a aconsejar que vayan a esa feria? porque entonces ustedes van a saber cuál es la afluencia de gente que va a tener y no nada más eso sino que también ven lo que están vendiendo los otros feriantes porque puede ser que tu contenido sea muy kawaii y resulte que este contenido es muy rockero o sea son ilustraciones rockeras o cosas que tengan que ver con el rock entonces puede ser que esta feria no te convenga entonces siempre es importante ver a las ferias ver a los feriantes ver cómo 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 transcurre todo ¿no? qué tanto movimiento tenga qué tanta gente va cómo van las ventas qué están vendiendo entonces importantísimo y el primer tip que yo le voy a dar antes de meterse en una feria o su primera feria tienen que ver la feria tienen que saber todo también les aconsejo que dependiendo de la feria que se metan vean cómo es la cuenta qué tanto movimiento tiene qué tantas qué tantos seguidores tienen sé que suena fastidioso esto pero es importante porque así tú vas a saber a qué tantas personas van a llegar el anuncio de una nueva feria de un de un nuevo evento que se va a hacer eso es bastante importante yo les voy a aconsejar y esto sí vamos a empezar en materia que es este con referente a qué sacar entonces como ya nosotros vimos qué están vendiendo en la feria entonces vamos a saber qué tipo de productos podemos sacar pero hay algunos que son pero mira cómo les explico que son fijos que vas a vender fijos 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 y yo pensaba que no que como que no es lo mío pero sí vas a venderlo porque es lo más económico lo más cute lo más fácil para el consumidor o tu cliente que vaya a ver tu feria entonces entre los productos bueno tengo aquí unos cuantos para mostrarles que yo saqué de hecho hay algunos que voy a estar pues ayudándoles a ustedes a crear ustedes mismos con sus manos porque son productos económicos son fáciles de hacer y bueno también te dejan ganancia pues o sea porque sí se venden créanme créanme que sí se venden entonces bueno uno de los principales y de los creo que de los más importantes que era uno que yo tenía como que ese recelo pero sí es importantísimo tener que son stickers ¿por qué stickers? porque realmente los stickers son súper cute yo no era fan de los stickers si supieran antes de empezar a visitar ferias y resulta que me di cuenta que fan o no fan te van a gustar te van a llamar la atención y no nada más eso sino que son económicos entonces el cliente siempre te va a comprar stickers no puede ser que te compre no sé un bolsito o una taza pero sí o sí te va a comprar así sea un sticker eso es fijo 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 entonces bueno acá tienen tipos de stickers que este por lo menos este es holográfico y este es un poco más simple eso es una la otra es que pueden sacar como les dije es económico entonces pueden sacar también set de stickers puede ser que el cliente o tu cliente pues no el que pase por tu mesa puede ser que le guste este sticker pero le guste otro entonces también le puedes brindar la opción de set de stickers solamente fíjense bien de que sea el tamaño adecuado por lo menos este sticker debe estar entre unos 6x5 6x6 en cambio estos stickers son un poco más pequeños este es si no mal recuerdo 3x3,5 o algo así entonces es importante de que vean también el tamaño pero créanme que sale o sea véndolo económico y la gente se lo va a llevar y vas a ganar entonces esa es otra opción que le doy una opción que este si no es como una venta la podrían hacer no hay problema pero les aconsejo que es algo que les gusta a la gente y véanlo como de que ustedes no están haciendo la primera feria o hasta la segunda feria como opciones para venta porque bueno si vamos con la opción de venta pero también véanlo como que la gente empieza a conocer tu contenido tus ilustraciones tus dibujos entonces es importante que tengan algo como para regalar pero que una cosa lleve a la otra o sea que tenga hay alguna acción para que lleve a ese regalo y entonces por lo menos yo estaba dando estos marcalibros que los hice súper sencillos igual pequeños más o menos saqué la medida de cómo deberían ser y que lo que hago sígueme y te llevas un marcalibros así súper cute y la gente le encanta le encantan los regalos y lo bueno es de que si esa persona te quiere etiquetar o algo así acá va a salir por lo menos tu nombre o sencillamente te van a etiquetar porque ay miren lo lindo que me han regalado entonces esa es otra opción que tienen o para vender o para dar estos son pines que también le conocen como chapas creo estos pines también son muy buenos para dar este para tenerlos en venta porque son también bien económicos en hacer lo único por lo menos Chimbocan Perú es que tienes que hacer solamente unos hasta mini máximo cuatro modelos entonces eso sí afecta un poco porque tú quisieras tener más variedad pero bueno poco a poco igual los puedes vender económicos y sale tenemos también las libretas cosidas que estas les voy a estar haciendo otros videos de la cual he pensado a ver si hacemos como que un video de algo así que no que sea como una ilustración como un speed art como algunos truquitos que sean algo que no sean con la app y otros que sean con la app estoy viendo la opción porque hay muchísimas cosas que quisiera mostrarles y bueno no los quiero aburrir nada más con la app aunque yo sé que es importante aprender más cosas con la app o ir practicando juntos pero sí les recomiendo que vean estos videos porque estos les pueden ayudar no necesariamente tienen que venderlo por las ferias sino que también los puedan vender por internet con su arte eso es genial no hay nada más lindo que alguien se lleve a un detalle que tú hiciste que le haya gustado y se le lleve a su casita entonces bueno estas libretas las voy a estar haciendo para que ustedes aprendan a hacer sus propias libretas otro consejo que les doy es con referente a las rejillas es importante que trabajen con estas rejillas son súper bueno no son tan económicas sí más o menos son económicas un consejo que les doy porque eso fue algo que me pasó a mí a la primera a la primera feria que fui después ya la segunda como que compré algunas cositas como para decorar al inicio yo llevé solamente las rejillas y sí me funcionó muy bien pero creo que me hacían falta algunas cosas que hubieran hecho que se viera mejor y resulta que en la otra feria era mucho más pequeña entonces gracias a Dios compré un artefacto que creo que les va a ayudar muchísimo la verdad no sé cómo se llaman ya pero es esto que está acá esto es lo que normalmente ustedes ven en las las tiendas que venden cositas bisutería y cosas así pero siempre tienen que fijarse porque hay dos tipos hay uno que es así y hay otro que creo que es como más corto y este como que es más puntiagudo algo así la broma es que díganle que ustedes los quieren como para rejillas entonces siempre fíjense que tengan esto de esta forma y esto les va a funcionar muchísimo porque por lo menos si ustedes quieren vender que se yo los pines en vez de tenerlos tirados ahí o tener tres nada más y que los vean esto va a llamar mucho más la atención y si hay un cliente que está muy lejos y hay algo de color ahí que le llama la atención entonces vamos con esto bien esto que está acá ya que parece una pizarra normal pero no sé si se fijan que tiene como esta textura esta textura prácticamente es para que tú puedas poner letritas entonces yo tengo unas letritas que tú le marcas y lo colocas acá yo colocaba por lo menos sígueme por Instagram o sígueme por YouTube cosas así entonces la gente desde lejos podía leer lo que yo estaba poniendo y este te ayuda muchísimo puedes usarlo también como para poner los productos pones pines y pones el precio entonces ya la gente sabe cuánto cuesta sin necesidad de preguntarte y si bueno si ya le llama la atención se lo compra y no obstante una de las cosas más importantes créenme que es súper importante esto es de que tengan un letrero como este hay varios que yo vi hay uno que por lo menos lo hacen impreso y es como un plástico que pasa por toda la mesa y está abajo hay otro que es un plástico que lo guitan así en la mesa y entonces se ve en la parte de abajo y están estos que estos los colocas como que la rejilla la colocas acá y entonces esto los pega y lo bueno es que lo puedes pegar con con tirro tirro preferiblemente porque esto es foie entonces así le llaman ups así le llaman foie entonces lo bueno es que aquí lo pegas lo pegas y lo despegas y no se va a dañar la primera feria que fui yo no tenía esto entonces para hacerlo más sencillo lo que hice fue comprar anime imprimí en sticker una imagen así igualita esta y la pegué y esa es la que la tenía o sea súper barato me salió pero después descubrí dónde se hace esto entonces preferí sacarlo así porque es más bonito pues y la última y creo que es la misma es importante saber es de que se diviertan chicos disfruten hablen con los clientes disfruten la experiencia mientras les estás ofreciendo los productos si hay algún producto que tú tengas y que tiene una historia detrás coméntaselas ese tipo de cosas a la gente le gusta además de que estás como que por fin le estás exponiendo a alguien tu pasión por algo y entonces eso es algo que de verdad se aprecia muchísimo yo estoy muy feliz la pasé demasiado genial después que terminó las ferias estaba con una sonrisa en la cara me levanté demasiado alegre de verdad que quiero feriar toda mi vida porque es algo que me encanta me fascina es una experiencia genial y lo mejor de todo es que las ferias normalmente rotan entonces puedes estar en una feria que esté por menos en otra ciudad o en otro distrito y así entonces no la misma gente que fue a esa ciudad o a ese distrito va a ser la misma gente que va a esta entonces te conocen de todos lados y eso es súper 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 genial entonces nada yo les les doy todas mis bendiciones espero que se animen a hacer una dentro de poco voy a estar compartiendo otro video con por menos las libretas también tengo pensado hacer otro tipo de este de libretas para que ustedes aprendan y sepan los truquitos que yo he aprendido también quiero enseñarles a cómo trabajar con la cinch porque justamente hubieron varias personas que pasaron por la feria y me dijeron que tienen la cinch pero no saben trabajar con ella entonces yo les voy a dar todos estos truquitos que también aprendí a trabajar con ella no es tan fácil como te la pintan o al inicio al menos entonces bueno nada este video lo quise hacer corto como darme la bienvenida a a esta nueva no sé nuestras estas nuevas experiencias que he recibido y también quería como que pedirles disculpas por la desaparición porque si sé que me han estado mandando mensajitos hay muchos tips que he agarrado por acá y que se los voy a dar así que bueno nada espero que este no sea el último video que haga sino que vengan muchos más y bueno si tienen alguna pregunta alguna consulta sobre sobre referente a feriar este bueno bienvenido sean yo encantada les estaré contestando y ya saben que por acá me pueden seguir si tienen alguna duda que quieran resolver al toque me pueden inscribir por instagram saben que por ahí soy súper 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 activa y bueno nada se les quiere mucho muchísimas gracias por la paciencia de verdad muchísimas gracias por estar allí por seguir activos bienvenidos a las nuevas personas que están aquí conmigo este y bueno espero que aprendan mucho de mí de verdad todos los consejos se los quiero dar a ustedes tengo muchas cosas muchas cosas que mostrarles pero no quiero hacer los videos tan largos entonces a ver si me voy bye ah no se olviden sigan creativos no se olviden no se olviden